¿Qué pasa Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Os va a estribuir con la RX 598 GB, esto está muy bien, me lo ha traído un amigo y me ha dicho cuando yo le conecto el cable de la fuente de alimentación, el equipo no me arranca, esto ya lo tiene que saber ya venimos de la 3090 y esto, la medición sencilla, una reparación sencilla y parece ser que le ha tocado algo, ha metido ahí el zarpazo pero no ha conseguido solventarlo pero mientras, dejadme enseñaros, la 3090 la he limpiado, he cambiado pasta térmica, he desmontado completamente los ventiladores he limpiado el disipador y he metido unos pads térmicos buenos, fijaros, la carga de la GPU está entre 20 y 40 porque el CPU no da más, está al 100%, no puede el tipo y sobre todo la temperatura de las memorias bajísimas yo tengo una 3080 en mi equipo y con los pads térmicos de serie se dispara bastante la temperatura y en cambio en esta va bastante bien, ya la he montado en mi equipo de sobremesa y estoy encantado de la vida pero además también os traigo este osciloscopio HPS 140 MK2, la revisión 2 de Benjamin está bien, está mal, esto por 150 euros no lo compréis yo lo he comprado por 40 y he dicho, oye, por 40 euros pantalla o LED me puede valer para hacer alguna medición rápida en el taller y no encender el otro que el otro es más aparatoso y me he dicho, date un capricho, que te lo mereces por guapo y por bueno y por inteligente y eso es lo que me decía mi abuela cuando yo era más pequeño Sama vermilio y eso es una desambladora De aquella manera Y bobinas de fuente Esta nos va Al carajo Y la otra está bien Por aquí viene el conector de 12 voltios 12 voltios ¿Dónde van? Ya lo sabéis A las fases, alimentando las fases A la espera y aquí está El otro conector con su Bobina de filtrado NC que este nos controla Los pulsos de los MOSFET Y le da ahí las indicaciones Y aquí tenemos el 30-35 MOSFET dual con drive Incorporado un todo en uno Y ahí Vemos que le llegan los 12 voltios Por esta parte A este IC también Y luego vemos que esta sucesión De ellos Les está llegando por otro lado Por lo tanto Yo voy tocando en el V-IN De estos MOSFET Es decir, donde tienen que llegar los 12 voltios Y nada me canta Salvo estos dos ¿Por qué? Porque comparten línea Por lo tanto Uno de los dos Es el que está Tocando un poco Las narices El 30-35 Lo podéis encontrar De distintas marcas El logo Va por aquí Y luego El lugar de ensamble El año de producción Último dígito Y dígito De manufacturación Bien Pero esto ¿Qué es? Este IC Soporta 50 amperios No es una broma Se usa en portátiles Tarjetas gráficas Etcétera Nos trae su alimentación De 5 voltios El V-IN En este caso Va a trabajar Con los 12 voltios Tiene el V-O Que va a ser el voltio Para la GPU Que va a variar Entre 0, 8, 1 y poco Tiene la entrada De PWM Que se la manda El otro IC Que hemos visto Y en este Diagrama de bloque Teneis Mosfet de alta Mosfet de baja Salida Ya ratificada Que es un voltio Pulsos Control lógico Sistema de protección Que se alimenta Con este VCC Y drive de alta Y drive de baja Vale Que irían ahí A la pata 4 Bien Esto es el diagrama Es decir Todo esto Va dentro De este cuadrado Que es lo que pasa Que esta salida Si está en corto Con el V-BIN El V-IN Que tenemos Una salida De 12 voltios No Un voltio 12 voltios Esto Se llevaría A una GPU Por delante Pero la fuente De nuestro PC Dice Espérate Esto Resistencia baja Corto aquí Que no lo veo bien Pero Ojo Este corto No es a negativo ¿Por qué lo sabes? Porque fijaros 1.5 ohmios Pérdida de puntas 1 ohmio 0.9 Es decir Hay algo en medio Que hay La GPU Es como si midiésemos Las bobinas Bien De estos dos Uno Es el que no quiere Que juguemos Así que Voy a levantar Esta bobina Porque ya veo Que este MOSFET Está tocado Lo han cambiado O han hecho algo Y quiero explicaros Algo muy importante Para colocar El MOSFET Como os digo Aquí llegan Los 12 voltios Se van directos Al GPU Por lo tanto La resistencia Que vemos Es resistencia Baja No corto A negativo Puede ser corto A negativo Pero en este caso Como la 3090 Es resistencia Del GPU Yo lo que tengo aquí Es este otro modelo Porque lo he quitado Una placa de portátil Aquí ya veis Que cambia El lugar Donde se ensambló El número El año Pero el modelo Es el 3035 No me cuentes películas No te voy a pagar más No voy a comprar Por 4 euros Otro Yo tengo esto Tengo placas de repuesto Y yo las aprovecho Vamos a retirar Todo el estaño Que tiene Y ponerle Estaño con plomo Por aquí No pasaros Porque si no Luego Os va a salir Un poco por fuera Eso tampoco Hay mayor problema Y dadle calor Esto tiene que salir solo Si no Os lleváis paz de la placa Veis Aquí hay un corto Toco aquí V con salida Corto interno Es decir Todo comunicado Y el que vamos a cambiar Ya lo comprobamos Correcto Volvemos a echar un poco De estaño Te más gente De la que pensáis Tiene que bajar Completamente Porque por aquí Esto tiene una capacidad De 50 amperios Imaginaros No puede estar ahí Agarrado De mala manera Por lo tanto Para colocarlo Correctamente Tiene que estar Muy bien caliente La base Y esto se tiene Que deslizar Y al presionar Tiene que estar Tocando Plenamente Todo ¿Veis la diferencia? Ha salido un poco De estaño Eso da igual Eso está comunicado El que tenga manía Ver eso Que le pase El soldador Ya no hay comunicación Tenemos ahí Un omniaje Bueno Vamos a darle Ahora alimentación Y ver Si esto funciona 0.9 Prácticamente Correcto Y vamos a usar Ya nuestro Sciliscopio nuevo Vamos Begeman Demuéstrame De lo que eres capaz Ahí vemos Los pulsos Pues no está mal Pues yo para ver Estas cosas así En modo rápido Me va a venir bien Antes de la bobina Pulso Salida de la bobina Salida de voltaje Continuo Lineal Antes Pulsos Después Voltaje lineal Antes Pulsos Después Voltaje lineal Y ahí está Eso que me quiere decir Que la fase Está funcionando Si no hacemos Si no hacemos esta medición Y hemos soldado mal El IC O hay un problema Que no le está llegando El PWM No vamos a saber Si esa fase Está trabajando Solo lo podemos saber Midiendo previo a la bobina Los pulsos Porque a la salida Todo está comunicado Bien El momento de la verdad Vamos a encender esto Y ver Si da Imagen Si hemos Hecho bien Las cosas Y si otro No ha metido La pata Ya está Repromoders Ahí tenemos Imagen Era una reparación sencilla Se da Muchísimo Pero muchísimo Caso Vamos a probar Esta RX 590 En esta super máquina Con 2 GB De RAM Esto está Petadísimo Y luego Dos núcleos Esto hace un cuello De botella Gigantesco Y aún así Bien frames La verdad Tira Bastante bien Es una tarjeta Gaming Bastante Decente Para los tiempos Que corren Hombre No es Una serie RTX Pero la verdad Que está Dando Ahí El tirón Bueno Repromoders Este video Os ha parecido interesante Ya sabéis Darle un like Que nos ayuda Bastante Y no os olvidéis De suscribiros Al canal Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Chau Chau